¿Qué es la Comisión de Sanidad Vegetal? Hemos convocado desde la Dirección Provincial de Sanidad Agropecuaria a los integrantes de la Mesa de Sanidad Vegetal de la Comisión COPROSAVE limitada a la temática de la Ley de Sanidad Vegetal y su implementación. Informamos los avances que hay en la implementación, sabemos que está prevista la creación de registros que ya se están nutriendo de inscriptos tanto para el expendio de productos agroquímicos y fertilizantes como también el registro de asesores fitosanitarios, el registro de aplicadores, el registro de viveros y bueno, informar el estado de avance, han participado funcionarios del SENASA, del INTA, de la Universidad de Jujuy a través de la Facultad de Ciencias Agrarias. También tenemos previsto abordar en el marco de uno de los ejes principales que tiene la ley que es la difusión y el conocimiento hacer una jornada de actualización dirigida en esta primera instancia a los asesores fitosanitarios en conjunto con el Consejo Profesional de Agrimensores e Ingenieros Agrónomos. También en esta instancia de capacitación hacerlo en forma conjunta con el SENASA que tiene amplia experiencia como organismo nacional y conocimiento de la legislación de otras provincias y cómo han abordado cuestiones complejas que tienen que ver con el transporte de envases vacíos como residuos peligrosos o residuos de gestión condicionada. Ese es el debate que se está dando en punto a esta cuestión que involucra también cuestiones de protección ambiental.